Juntos recibimos a Patricia Sosa y a los señores Carmen y Aguilla que están en Córdoba. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué lindo verlos! Gracias, qué lindo. Un placer, me encanta que estén ahí. Contamos que están en Córdoba, en una casa que han hecho ustedes, Pato, y que es como un lugar en el mundo, un sueño que han construido. ¿Yo puedo dar vuelta a la cámara y te muestro dónde estamos? Sí, claro, obvio. A ver, da vuelta vos. ¡Ah, mirá qué linda! Ese es el patio. Mirá lo que es, la view que tenés. Una vista preciosa. Sí, sí, tenemos una linda vista y aparte acá hay mucha tranquilidad. Es zona blanca por ahora. Sí. Estamos muy tranquilos. Y decidieron irse ahí, tengo entendido que estaban en el extranjero y la vuelta, pensaron en no complicar a tu mamá, Pato. ¿Cómo fue la decisión? Mirá, pasó así. Que tiene 90 años y que no la queríamos arriesgar a nada. Entonces, bueno, nos vinimos para nuestra casa de Córdoba y cuando yo hacía como 10 días que estábamos acá, empezó la cuarentena obligatoria. Así que ahí están. Y bueno, nos quedamos. Oscar, y no estaban conviviendo, estaban de novios ustedes. Claro. Bueno, sí, sí. Por eso cuando llegamos... Sí, qué fuerte. No tenía la posibilidad de ir a mi departamento. Claro, ¿y? Lo cancelamos, lo cancelamos. Dijimos, en el departamento podemos llegar a durar 15 minutos. Porque el departamento es grande. ¿Y ahí? No, 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 me tiro del noveno piso. No, no, no. No, es que el espacio hace a la felicidad del matrimonio. Nuestra única salvación. Sí. Nuestra única salvación en la casa de Córdoba, que es grande. Claro. Y así todo, ella, por ejemplo, hace una nota y se pone en el medio del living. Por ejemplo, yo tengo que ir a un cuarto. Pero escucha, ¿me voy a gritar a criticarme? Sí, medita, por ejemplo. Ella medita. Todos los días medita. Que diga todo. Sí, es verdad. Leí que tenés una rutina de meditación más o menos de dos de la tarde, ¿no? A las dos de la tarde te ponés a meditar. No, un poco antes. Antes, sí. Sí, arranca y medita todo el día. Entonces yo, por ejemplo... Antes porque tomo clases. Primero tomo clases. Entonces, déjalo que hable. Me parece que está cargado, ¿eh? Él está cargado. ¿Quieres decir cosas? No, hoy está fatal. Hoy está fatal. Yo quiero decir esto. Está bueno la meditación. Sí. Bárbara. Ahora, la casa es grande, entonces siempre tengo que llamar a alguno para que arregle algún esfuerzo. Sí. El panela. Y la gente cuando viene, por ahí viene y dice, che, pasame esto, pasame lo otro. Y entonces yo estoy pidiéndole a la gente que no hable. Claro, está meditando la señora, mi amor. Más respeto, más respeto. Y después sale con cara detrás y dice, estoy meditando y me desconcentro. Entonces yo tengo que decirle a los chicos, mire, vengan otro día. Pero como medita todos los días, no van a venir nunca. O sea, que no van a dejar los pechos. Te quiero, vengan un ranchito mirando ese griselindo Lumi Torco y los dos ahí en una casita. Chicos, yo les aclaro que si yo no medito, acá esta pareja se va a dañar. Totalmente. La meditación te salva. Cabeza a favor. Tenés que meditar y me edito y editarte también. Me edito. Claro, también. Es lo mismo. Hay momentos, hay más momentos musicales, hay más momentos, son los dos, son música pura. ¿Hay momentos de eso? Sí, todo el tiempo. No, no, mucho musical. Mucho, mucho, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos... No solamente planeando cosas para ver qué vamos a hacer, sino también componiendo. Estoy componiendo mucho. Oscar está editando cosas que filmamos acá. Hacemos videos con mis músicos que están en Buenos Aires, cada uno en su casa, con otros colegas. Hicimos muchos videos con otros colegas, entonces hasta los edita, los musicaliza, qué sé yo. Sí, y aparte hace ya, esto es un récord, hace casi 90 días que estamos conviviendo. Por eso digo, amor, claro, récord. Tien días que estoy acá con mi querida y la estamos pasando... Mirá lo que nos hicieron, trajeron el COVID para convivir, pero después ya se quedan conviviendo. Sí, sí, yo creo que el de arriba dijo, ah, nos quieren vivir, puto, tomate, trae... Ahí está. ¿Qué opina Martita de todo esto, la hija encantadora que tienen? Un encanto esa Martita. Se ríe, está contenta. Marta, creo que enloqueció. No, yo creo que Marta enloqueció porque Marta está chocha encerradas. Mirá. Está chocha. Está haciendo tres carreras y aparte dando clases. Qué bien. Sí, tres carreras. Está haciendo artes aplicadas en la UBA, que ella se estaba haciendo. ¿Qué es? 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 Señor, déjelo, déjelo. Rompió todo. Rompió todo. Rompió todo. Bueno, pará. Está haciendo tres carreras. ¿Qué le muestra? Ahí está. Ahora sí, ¿eh? No, no sé. No, que bajemos la cabeza porque estamos con un millón. Ah, verdad, se corta la cabeza. Es algo bárbara. Él porque no quiere que le vean el corte de pecho divino que le hice yo. Ese es otro capítulo, ¿viste? El pelo en pandemia es buenísimo. Sí, sí. Bueno, pero Marta está haciendo tres carreras. Está haciendo en la UBA artes aplicadas, está haciendo dirección de teatro y arteterapia. Y aparte da clases recreativas. Se llama teatro recreo, lo que ella hace, que tiene una escuela hace como siete años. Da clases recreativas. O sea, que no tiene tiempo para nada. No tiene tiempo para nosotros, por ejemplo. Pero bueno, a la noche la agarra... Mirá, mirá el corte. Ahí está, mirá, qué divino. Ah, profesional. Muy profesional. Muy profesional. Escuchá, me dirigí a Bernucci. La dirigí, la dirigí a... Me dirigí a Bernucci desde la tele. Ah, Vizcán. Mirá, mirá cómo agarro. Muy bien, Bernucci, un tutorial online cínico. Ella le cortó el pelo y él te llevó a dar una vuelta a Cocochito por el patio. ¿Qué? De tu casa. Y era mi premio. Ah. Era mi premio. No, porque todo esto vino porque ella me subestima y dice... ¿Qué pasa? Que vos ya estás grande y ya no te puedes hacer nada. Mirá, Pato... Le dije, bueno, te llevo... Hagamos lo que vos quieras. Entonces la llevaba...